Quiero que me acompañen a la Biblia, Ecclesiastes 4.12. Hoy día voy a comenzar una serie de tres mensajes que espero poder terminarlas el domingo 26, que el domingo 26 terminamos este ayuno. No sé en qué reunión voy a predicar el domingo 26, pero en alguna de las reuniones voy a terminar esta serie que le puse cordón de tres dobleces. Así le puse a la serie. Y Ecclesiastes 4.12 dice, Si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces, no se rompe. Diga conmigo, no se rompe. Y diga fuerte conmigo, no me voy a romper. Vamos, créalo, diga, no me voy a romper. Voy a prevalecer. ¿Cuánto dicen? Amén. Y en Mateo 6, y quiero que usted, cuando llegue a su casa, bueno, estos días que esté meditando, escudriñando, teniendo su devocional, pueda leer con atención Mateo 6, porque para mí Mateo 6, Jesús nos da una fórmula de tener un cordón de tres dobleces. Por eso le puse a esta serie, cordón de tres dobleces. Y en ese capítulo, no lo vamos a leer, solamente quiero mencionarlo. En ese capítulo, Jesús habla de el dar, habla de la oración y habla del ayuno. Para mí, el dar, la oración y el ayuno son esos tres dobleces que habla Ecclesiastes. Son esos tres dobleces, son esos tres pilares que todo creyente debería tener muy arraigado y entender claramente qué es lo que significa. Muchas veces simplemente leemos la Biblia, pero no meditamos en ella y no escudriñamos ni prestamos atención al contexto con el que se dijo. Y he estado orando para que el Señor me dé la gracia de poder comunicarle bien lo que Dios me ha hablado. ¿Y cuántos quieren tener en su vida este cordón de tres dobleces? Siempre que hago, me toca oficializar una boda o hacer un matrimonio, también le leo este versículo, porque la palabra matrimonio significa una unión de tres personas. Si no sería madomonio, ¿por qué se ríe? Pero la palabra es matri, diga conmigo tres. Matrimonio, cordón de tres dobleces, no se rompe. Entonces la gente que se casa no solamente se está uniendo uno al otro, sino que están uniendo sus vidas a Cristo. Y ese cordón de tres dobleces, venga lo que venga, nunca se va a romper, nunca se va a cortar. ¿Cuántos dicen? Amén. Entonces quiero hablar de estas tres herramientas, de estas tres armas que Dios nos ha entregado para todo creyente, el dar, la oración y el ayuno. Y en este capítulo primero me quiero enfocar en el dar. La Biblia habla de tres expresiones de dar. La primera es las primicias, la segunda son los diezmos y la tercera son las ofrendas. Muchas veces podemos pensar que son la misma cosa. Muchas veces cuando uno viene a Cristo, cuando uno está empezando, o es más, no importa cuántos años lleves en el Evangelio, si no se te revela que son cosas diferentes, nunca vas a poder aplicar el fruto y la ganancia que hay en tener estas tres expresiones de dar en tu vida. Y quiero comenzar con las primicias. Números 18.12, la nueva versión viva, dice así la palabra de Dios. También son tuyos, diga conmigo, los primeros frutos de la cosecha que el pueblo trae, diga conmigo, para ofrecer. Punto número uno, las primicias no se dan, las primicias se ofrecen. Las primicias no se dan, las primicias se ofrecen. También son tuyos los primeros frutos de la cosecha que todo el pueblo trae para ofrecer al Señor, diga conmigo, lo mejor. Del aceite de oliva y del grano. Nuestro pastor habló en la mañana acerca de Elías y la viuda. Y quiero leer un poquito este pasaje para poder ir un poco más profundo en lo que son las primicias. Primera de Reyes 17.8 dice, vino luego a la palabra Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta, decir amor allí. Y he aquí que yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pastor, ¿cómo una mujer viuda va a sustentar a alguien? Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarle y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y luego harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero que traiga esa palabra hoy día a nuestro actuar, a nuestro contexto. ¿Se imagina si hubiese sabido que el profeta llega ante una viuda y le dice, dame a mí primero? En cinco minutos hubiese enfurnado al profeta. ¿Sí o no? En cinco minutos hubiese viralizado, hubiese sido tendectropia en Twitter. Oye, el pastor abusivo, el profeta, está pidiéndole a la viuda que le dé al primero. ¿Sí o no? Pero la viuda tuvo que tener fe para entender lo que el profeta le estaba diciendo. Para la viuda en ese momento le quedaba el último bocado. Pero cuando el profeta le dice, dame a mí primero, ese último bocado se transformaba en el primer bocado de su primicia después de lo que Dios iba a hacer con ella. La palabra hebrea para primicia, ¿sabe lo que significa? Una promesa por venir. Comparte la misma raíz de vecor con la palabra que significa primogénito. Entonces podemos decir que las promesas son un acto profético anticipándonos a lo que Dios hará por nosotros. Las primicias no se dan, las primicias se ofrecen. La Biblia dice que una vez al año tenemos que ofrecer a Dios nuestros primeros frutos, nuestras primeras primicias. Pero tienes que entender que las primicias no es lo último que te queda, sino que la primicia tienes que ofrecérsela al Señor como una ofrenda grata de su presencia. Porque aunque para ti sea lo último, para Dios es lo primero. Por eso la viuda que estaba ahí, había mucha gente, pero la Biblia dice que trajo todo lo que tenía. Ella tenía dos opciones, irse con lo poco que tenía su casa o transformar lo poco que tenía en una semilla. Y que esa semilla iba a dar fruto al ciento por uno. Inmediatamente al entender el contexto y lo que significa la palabra primicia podemos entender rápidamente que cuando yo de todo lo que Dios hace conmigo aparto para el Señor y le ofrezco una primicia, no le estoy dando lo último, le estoy dando lo primero al Señor. Y la Biblia dice que Dios bendice lo primero. Por eso en Marcos 10.31 dice muchos de los que ahora son primeros serán últimos y los que ahora son últimos serán en el reino de Dios. Los últimos se transforman en los primeros. Y en nuestras finanzas, cuando yo lo poco que tengo, lo ofrezco al Señor, no se transforma en lo último, se transforma en lo primero. Se transforma en una primicia, en un acto de fe diciendo el próximo año va a haber recesión, pero yo hago este acto de fe entregando mis primicias, creyendo que la harina no va a escasear, creyendo que el aceite no se va a disminuir. ¿Cuánto dicen? Amén. Y mucha gente tiene este pensamiento, voy a ayudar a la iglesia porque la iglesia tiene necesidad. Voy a ayudar a Dios porque Dios tiene necesidad. Yo tengo una noticia, Dios no necesita de nuestra ayuda. Es todo lo contrario. Él es dueño de todo lo que tenemos y es Dios el que nos ayuda a nosotros. Dios no necesitaba a la viuda para suplir al profeta. La viuda necesitaba al hombre de Dios para activar su vida en fe y que lo último que le quedaba se transformara en lo primero. Para eso necesito fe. Diga conmigo fe. Poner a Dios primero en tu vida siempre te hará a ti ser primero. Tus primeras horas de la vida entrégaselo al Señor. Tu primera finanza, lo primero en tu matrimonio, lo primero es para el Señor. Mi hermano, lo primero no es algo que no corresponde a nosotros, es algo que tenemos que traer, que tenemos que ofrecer delante del Señor. Proverbios 3.9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. El mismo versículo, pero la versión de la pasión, me encanta como lo dice. Dice, glorifica a Dios con todas tus riquezas, honralo con lo mejor que tengas, con cada incremento que te llegue. Entonces, cada dimensión de tu vida rebosará de bendiciones y de una fuente incontenible de alegría interior. Honra al Señor. Las primicias es un acto de honra a Dios. La primicia es lo primero. Diga conmigo, voy a dar lo primero. Jesús nos enseña, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. Será añadido. Así como las primicias se ofrecen, las ofrendas se dan. Y aquí me quiero detener un poquito. Porque las primicias es tomar de los primeros frutos del año y darle a Dios lo primero. Eso le corresponde a Dios. Pero la ofrenda es algo que a mí me pertenece. Es algo que nosotros tenemos jurisdicción sobre eso. Es algo que nosotros podemos manejar y de lo que yo tengo puedo manejar de eso a parto para Dios y se transforma en una ofrenda. Yo escribí esto en mis notas. La ofrenda tiene que tener tres requisitos. Debe ser voluntaria, debe ser con alegría y debe ser con fe. Si en algún momento usted se siente manipulado, presionado para dar en esta iglesia, no dé. Porque la ofrenda debe ser voluntaria. La ofrenda es fruto de un corazón agradecido. La ofrenda es fruto de alguien que sabe que Dios ha sido tan bueno con nosotros y tenemos que darle algo al Señor. El milagro de la multiplicación comenzó con una ofrenda de un joven. No es por vista, no es por mi entendimiento, sino es por fe. Hebreos 11.4 dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y que Dios probó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace años, todavía hablamos de su ejemplo de fe. Y esa palabra se acaba de cumplir en este momento. Porque hasta el día de hoy seguimos hablando de la ofrenda que hizo un hombre. Hasta el día de hoy seguimos hablando de la ofrenda que hizo Abel, que fue más aceptable. ¿Por qué? Porque tomó lo mejor que él tenía y se lo entregó al Señor. Este versículo creo que nos va a hacer entender un poco más la diferencia. Segunda de Corintios 9.10 Dice el que da semilla diga conmigo al que siembra. ¿A quién Dios le da la semilla? Dígalo fuerte. ¿A quién Dios le da la semilla? Al que siembra. Y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de justicia. así como la primicia se ofrece al Señor y con una primicia yo puedo caminar bajo bendición es con la ofrenda que doy que puedo caminar bajo multiplicación. Quiero que pueda ver la diferencia. Cuando yo le doy algo que a mí me corresponde a Dios se transforma en una semilla y todas las semillas se multiplican. Todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará. Todo lo que el hombre siembra en la casa de Dios en el altar se transforma en una semilla y esto es poderoso entenderlo porque Dios da semilla al que siembra. Dios nunca deja sin semilla a quien quiere sembrar. Al que le gusta dar siempre tendrá para dar. Diesmar y ofrendar son dos acciones diferentes que se complementan. Ahora lo vamos a ver y yo anoté esto aquí en mis notas. La clave para caminar en bendición está en la primicia. La clave para caminar bajo cobertura está en el diezmo y la clave para experimentar multiplicación está en mi ofrenda. Cuando diezmas Dios te garantiza bendición os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros diga conmigo bendición hasta que sobreabunde. Pero ninguna parte del versículo que incluso está en nuestros sobres de diezmos dice te voy a multiplicar. Dice voy a hallar voy a darte bendición y hay tantas promesas voy a reprender por vosotros al devorador te voy a hacer tierra deseable pero en ningún lugar asegura multiplicación porque el diezmo no se lo damos a Dios el diezmo se lo devolvemos a Dios. ahí me quedaron mirando como que porque el diezmo le corresponde a Dios la Biblia dice traed vuestros diezmos al alfolip hay alimento en su casa probadme ahora en esto y os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. en ninguna parte ninguna versión dice den el diezmo ofrenden el diezmo nosotros no podemos dar nada que no es nuestro el diezmo le corresponde a Dios pastor pero explíqueme más en vez de explicarte más ocupa la segunda parte del versículo que dice probadme ahora en esto incluso déjeme decirle algo más si ni siquiera está seguro con lo que le estoy diciendo pruebe a Dios Dios sabía que este tema iba a ser tan controversial en la iglesia que Dios puso la segunda parte del versículo es más pruébeme pruébeme David decía he probado y he visto que Dios es bueno que alegría para los que se refugian en él tenemos que entender mi hermano mi hermana que el deseo de Dios para su iglesia para su pueblo es prosperarnos no solamente económicamente sino cada área de nuestra vida Dios la quiere hacer crecer Dios la quiere incrementar ¿cuántos dicen? amén pero tengo que entender muy bien la diferencia entre las expresiones de darle al Señor la primicia se da una vez al año hay mucha parte de la Biblia que dice ofrecerás dos veces al año la primicia pero normalmente la primicia se aparta para darla una vez al año delante del Señor los diezmos dice la Biblia que vas a apartar la décima parte y lo demás el 90% te corresponde a ti yo escuchaba en la mañana a nuestro pastor que me encantaba que decía no solamente el 10% es bendecido sino que cuando yo doy ese 10% Dios bendice mi 90% y es tremendo entenderlo y muchos de los que estamos aquí hemos probado y hemos visto la bendición la dicha que hay cuando en obediencia a la palabra del Señor en obediencia traigo lo que a Dios le corresponde mi hermano mi hermana pruebe a Dios pruebe a Dios tenemos que entender que no solamente tenemos que traer a Dios nuestros diezmos no solamente tenemos que traer a Dios nuestras primicias tenemos que dar nuestras ofrendas delante del Señor yo quiero contarle rápidamente lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida usted sabe desde que somos que nací que estoy en la iglesia nos criamos en la banca de la iglesia luego comenzamos a conocer más al Señor le entregué mi vida al Señor luego en el 2007 me casé y comenzamos a experimentar la gracia del Señor y toda la vida quiero decir esto toda la vida mi papá me enseñó a diezmar pero me dijo pruébalo si no te funciona no lo haga y como me ha funcionado lo he hecho pero llegó un momento en nuestra vida financiera en nuestra casa que comenzamos a experimentar un momento de escasez un momento de que no nos alcanzaba y comencé a ver Señor que no estoy haciendo bien y Dios me dijo claramente no estás ofrendando lo suficiente estás entregándome a Dios estás dando pero no estás dando suficiente de lo que a ti te queda yo no sé todos aquí tenemos diferentes diferentes bancos no es cierto y hay algunos bancos que te dan el porcentaje de lo que usted está gastando mensualmente ¿sí? ¿sabe lo que le estoy hablando? y ver esos parámetros uno puede identificar dónde está nuestro corazón en qué estamos gastando más cuando le digo que Dios quiere venir a remover cosas en nosotros cuando digo que Dios quiere venir a ordenar nuestra vida Él no quiere solamente sacarte del pecado Él no solamente quiere sacarte de las adicciones Él no solamente quiere restaurar tu matrimonio Él quiere que te vaya bien en cada área en cada aspecto de tu vida Él quiere que nos que nos vaya bien y yo comencé a hacer una medición y comencé a ver que estaba gastando mucho más en entretención en otras cosas que lo que estaba apartando para darle una ofrenda al Señor y ver esos parámetros me ayudó a identificar cuál era la raíz de por qué me estaba faltando a final de mes y cuántos saben que todos los que estamos aquí dependemos del Señor nadie que está aquí puede decir no yo dependo de mí mismo si no vendo no como pastor yo dependo de mí mismo déjame decirte algo el que tú vendas es porque Dios está contigo el que tú abras el que Dios te abra camino es una señal de que Dios está contigo y todos los que estamos aquí tenemos que aprender estos este tres cordón de tres dobleces dar ofrendar y ayunar delante del Señor y quiero que puedas ver claramente lo que Dios nos quiere decir el que da semilla al que siembra Dios es el que nos da la semilla Dios es el que nos suple Dios en nuestro Jehová Jiré Dios en nuestro suplidor Dios en nuestro sanador Dios está con nosotros y Él quiere promovernos y quiere proveernos en cada área de nuestra vida mira lo que dice proverbios 11 24 la versión de la pasión dice la generosidad trae prosperidad pero negarse a la caridad trae pobreza los que viven para bendecir a los demás verán como las bendiciones se amontonan sobre ellos y el que derrama su vida para derramar bendiciones se verá saturado de favores la generosidad comienza en el corazón y la generosidad es un acto de bendecir a alguien más siempre que Dios te da no solamente te da para tus necesidades sino que cuando Dios te da en abundancia es para bendecir a alguien más es para ofrendar a alguien más es para sembrar en alguien más yo escribí esto aquí en mis en mis notas hicimos una gráfica y creo que esto es como Dios opera en nosotros porque Dios no solamente quiere bendecirnos y que demos una ofrenda Dios nos quiere ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado el dinero requiere administración la administración expone nuestras motivaciones cuáles son las motivaciones de nuestro corazón las motivaciones determinarán mi multiplicación y cuando Dios me multiplique voy a tener para bendecir a los demás nuestro deseo escúcheme bien lo que voy a decir para tener más no solamente es para que a ti no te falte nada nuestro deseo para tener más es para que Dios supra nuestras necesidades y Dios nos pueda dar para bendecir a alguien más nuestro pastor siempre dice lo mismo hay gente que lleva nuestro apellido que necesita que lo bendigamos hay gente que está cerca de nosotros que Dios te quiere usar a ti como una fuerte de bendición para poder bendecirlo hay muchas veces quienes queremos no quiero ir a hacer misiones allá no sé dónde cuando en tu alrededor necesitas ser misiones darle al Señor de lo recibido de su mano de eso le damos de eso le entregamos al Señor y Dios no solamente quiere que seamos una gran iglesia Dios quiere que seamos una iglesia bendecida Dios quiere que podamos dar al que más tiene necesidad Dios quiere que podamos entregar y muchas veces mi hermano necesitamos recibimos una palabra de fe de esperanza y salimos allá al como se llama al semáforo y alguien nos pide dinero y miramos para el lado cuando Dios nos está aprobando saliendo de la iglesia yo siempre me he hecho esta pregunta busca a tu alrededor a quien puedes bendecir porque cuando tú bendices a alguien más Dios se preocupa de prosperar Dios se preocupa de bendecirte Dios se preocupa de saciar cada una de tus necesidades quiero leer la nueva versión viva de Proverbios 11 24 dice el que da en abundancia recibe lo que dio pero el que es tacaño termina en pobreza el que es generoso prosperará el que da a otros a sí mismo se enriquece no hay mejor negocio que darle a alguien más pastor pero eso no tiene utilidad en la tierra no tiene utilidad pero en el cielo vas a comenzar a tener utilidad y tu línea de crédito en el cielo va a comenzar a crecer a crecer a crecer porque te estás derramando en alguien más si se lo va a dar al Señor den un aplauso fuerte yo sé que estos mensajes nos sacan muchos amenes menos en en cómo se llama en cuando estamos en ayuno que están todos así como más bajitos cuando estábamos en la sinagoga Dios le habló a nuestro pastor y le dijo antes de construir el templo construye un hogar de niños teníamos todo para empezar estábamos viendo el lugar estábamos soñando con un lugar más grande de hecho estábamos soñando con este lugar hace muchos años atrás y Dios le da una instrucción a nuestro pastor y le dice antes de construir el templo construyan el hogar de niños usted usted conoció el hogar de niños verdad esos niños viven mejor que muchos de nuestros hijos en ese año yo no sé en qué año construimos el hogar pero debe haber sido dos mil que alguien me sople por favor dos mil once dos mil doce más o menos en ese tiempo el hogar nos costó un millón de dólares y como iglesia comenzamos a dar generosamente yo me acuerdo que fue en esa campaña que yo di di el primer auto que regalé y en ese momento Dios comenzó a bendecir a la iglesia de tal forma que pudimos pagar en un año todo el hogar hasta que después nuestro pastor comenzó a recibir la palabra y leyó la palabra que dice que el que le da al pobre le presta a Dios al principio cuando Dios nos dio esa instrucción nadie entendía necesitamos una iglesia más grande porque vamos a construir un hogar de niños y el énfasis siempre era cuando sembremos en niños que ni siquiera conocemos Dios va a saciar nuestras necesidades y después nos topamos con este versículo el que a Dios le da al pobre le da a Dios le presta entonces en ese momento nuestro pastor entendió que el desafío iba a ser tan grande que necesitaba abrir una cuenta de ahorro y una línea de crédito en el cielo y la única forma era dándole al pobre construimos ese lugar y a los años después 2014 Dios nos entrega este lugar este lugar está totalmente pagado no tiene ninguna deuda usted sabe estamos en un nuevo proyecto que estamos recién comenzando a pagar a dar a construir después el pastor Roberto nos va a dar los detalles de cómo va la construcción pero quiero decirle algo mi hermano mi hermana cada vez que sembramos en alguien más Dios se preocupa de tus necesidades no tengamos ese pensamiento de que darle a Dios primero nos va a faltar porque no estamos dando así como la viuda no estaba dando el último bocado estaba dando lo primero al Señor para eso se necesita fe para orar por los enfermos se necesita fe pero también para dar y sembrar en el reino de Dios se necesita fe ¿cuánto dicen amén? Dios es el que da la semilla al que siembra y Dios el que da el pan al que come la Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria al terminar el año todos entregamos nuestras primicias al Señor al terminar el año algunos meses antes del año nuestro pastor nos motivó algunos de nosotros a dar una ofrenda especial la ofrenda del toro yo he escuchado tantos testimonios de lo que Dios provocó a raíz de esa ofrenda y nosotros como familia dimos esa ofrenda después dimos la primicia y cuando dimos la primicia yo me quedé con esa sensación que no estaba dando todo lo que tenía que dar y sentí claramente Dios te voy a dar una instancia para que puedas dar llegó la la Navidad y habíamos invitado a mi cuñado y a mi cuñada que viven en Córdoba Argentina para que vinieran a ver a mis suegros porque mis suegros no lo veían desde antes de la pandemia no conocían a su a su nieto queríamos darle darle una sorpresa entonces le dije oye vente yo te pago la benzina pero vente como allá la benzina está más barata que acá empecé a casi le digo llénate y tráete unos bidones para acá para que llegue con todo él sale unos días antes de Navidad y en medio de las montañas se le echó a perder el auto dos horas después de salir de su casa no entendía lo que pasaba no entendía se murió el auto no quiso andar más el auto y cuando mi esposa me dice eso Dios me dice esta es la oportunidad yo le dije te reprendo Dios y seguí y y mi cuñado justo nos manda una foto del auto como estaba estaba saliendo humo y la hijita de mi cuñado estaba haciendo una oración decía Señor yo quiero conocer Chile no sé si lo hicieron con su qué pero cuando yo escucho a esa niñita Dios me dice esta es la oportunidad o se la doy a alguien más y yo le dije mi amor pide los pasaportes a mi cuñado porque los vamos a traer le vamos a comprar el pasaje y que se vengan en avión mañana usted sabe lo que es comprar un pasaje de un día para el otro lo que cuesta y Dios me dijo esta es la oportunidad los trajimos los bendijimos pasamos un tiempo extraordinario y pasó pasó año nuevo es como cuando uno da una ofrenda y Dios le pregunta Señor bueno ¿cuándo la cosecha? ¿sí o no? pero pasó año nuevo nos fuimos de vacaciones volvimos de vacaciones yo dije quizás va a pasar algo de vacaciones dije Dios me va a suplir no, nada no pasaba nada volvimos de vacaciones y después de un domingo en la noche se nos acercan una familia y comienza a hablar con nosotros y ellos lloraban 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 y yo dije ¿qué les pasó a esta gente? ellos nos hablan que nos tenían que dar que Dios les había dicho que nos tenían que dar una ofrenda y yo dije gloria a Dios pero en ese momento pasó algo que nunca antes de nuestra vida no había ocurrido Dios nos dio la ofrenda más grande que habíamos recibido en nuestra vida que no solamente pudimos cubrir todo lo que yo di sino que nos permitió comenzar el año sin ninguna deuda ¿qué quiero decir con esto? cuando Dios dice pruébenme es que tienes que probarlo ¿saben por qué? porque Dios nunca te va a quedar debiendo nada hay veces que le queremos ganar a Dios no con esta ofrenda te gané Dios no ese fin de año dimos como nunca habíamos dado en nuestra vida con todas las ofrendas que dimos pero antes que terminara enero recibimos diez veces más de lo que habíamos dado y Dios me dijo para que nunca se te olvide que cuando te doy una oportunidad la tomes creo con todo mi corazón que Dios nos está introduciendo en una temporada como iglesia que Dios está despertando los corazones generosos y no tengan ninguna duda que Dios va a suplir cada una de tus necesidades y cada ofrenda que has traído al altar nunca ha caído al piso la Biblia dice si el grano no cae a tierra y no muere no puede dar fruto pero cuando muere comienza a producir fruto y a muchos de los que están aquí Dios los ha estado procesando muchos de los que están aquí han dicho pastor que ni siquiera me alcanza para pagar mis cosas como voy a darle al Señor así también pensaba la viuda de Sarepta de Siron pero cuando el profeta le dijo dame a mi primero que en otras palabras le estaba diciendo dale a Dios primero en ese momento lo último que tenía se transformó en lo primero que dio y eso primero que dio Dios comenzó a multiplicarlo y yo quiero declarar esto sobre la vida de alguien cuando tú siembras para Dios lo primero nunca te va a escasear la harina nunca te va a escasear el aceite nunca Dios te va a dejar de proveer porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come den un aplauso fuerte a Cristo Jesús vamos gloria a Dios que suba el equipo por favor el próximo domingo voy a hablar acerca de la oración y el siguiente domingo voy a hablar acerca del ayuno nuestro ministerio se ha construido esta iglesia se ha construido y se ha mantenido en el tiempo por tener presente estos tres pilares la ofrenda la oración y el ayuno y si usted abraza estos tres pilares estoy seguro que no solamente Dios te va a dar para que te alcance Dios te va a dar para que te sobre pero siempre recuerda que cuando te sobre necesitas buscar a alguien en quien sembrar necesitas buscar a alguien en quien dar Dios da semilla al que siembra pan al que come y multiplicará nuestra cementera Dios es un Dios de sanidad y Dios también es un Dios de multiplicación sabe Dios no sabe ni sumar ni restar Él solo sabe multiplicar y ese mismo Dios que ha mantenido 40 años esta iglesia ese mismo Dios te va a sustentar a ti va a sustentar tu familia va a sustentar tu empresa va a sustentar tu trabajo ese mismo Dios que sustentó a la viuda va a ser que no te falte la harina no te falte el aceite y multiplique los frutos de justicia que traes delante del Señor pero recuerde que cuando la lluvia viene solo cosechan los que han sembrado no podemos pretender recibir cosecha sin antes una siembra todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará y yo voy a orar en esta noche para que una unción de multiplicación venga sobre tu vida para que se te pueda revelar la generosidad para que puedas entender que no es un capricho de la iglesia que no es una forma de sacarle su dinero mi hermano por eso la Biblia dice prueben cada vez que usted trae una semilla de fe a este altar o hace una transferencia pero está de lo que a ti te corresponde estás dándole al Señor Dios multiplica lo que diste no al 10 ni al 30 al 100 por 1 y Dios te trajo esta noche para que escucharas esto hay mucha gente que está viviendo en abundancia hay mucha gente que está viviendo en escasez sea que estés viviendo en abundancia o en escasez nunca deje de dar nunca deje de ofrendar nunca deje de traer en obediencia en revelación lo que Dios nos pide nuestras primicias nuestros diemos porque ahí está la bendición la Biblia dice que el agricultor siembra las semillas se va a dormir no sabe como crece pero crece y usted muchas veces no se explica como su negocio está creciendo pero está creciendo porque la bendición de Dios está ahí porque la gracia de Dios está ahí con esto quiero terminar no se trata de lo que tengo se trata de lo que doy porque cuando doy voy a tener si usted está pensando cuando me gane el loto cuando me vaya bien voy a dar no es que cuando das te va a ir bien es que cuando siembras vas a cosechar y yo siento la presencia de Dios en esta noche poniendo en tu corazón un espíritu de generosidad que se te revele lo que Dios quiere para tu vida cada vez que apartamos lo primero para el Señor Dios santifica todo lo demás y te bendice de una forma sobrenatural póngase de pie por favor yo no sé cuáles son los planes o los sueños que usted tiene este año yo no sé qué es lo que está proyectando en su empresa en su emprendimiento o lo que has proyectado en tu trabajo lo único que sé que Dios da semilla al que siembra Dios da pan al que come y el Dios de multiplicación puede venir a soplar su viento de bendición sobre tu vida si usted lo cree esto no es algo mágico esto es por la fe si crees verás la gloria del Señor yo quiero hacer un llamado esta noche para todos los que dicen pastor yo necesito romper en mi vida el espíritu de escasez yo necesito romper en mi vida estoy cansado de pasar hasta que no me alcance yo necesito vivir en la sobre abundancia yo quiero orar para que el Señor ponga en ti el deseo ardiente por darle lo mejor al Señor y que puedas ver y entender que Dios quiere proveerte y que la harina no va a escasear que el aceite no va a escasear no importa si llegaste diciendo Señor es lo último que tengo Dios te está dando vuelta y está diciendo es lo primero que tienes para todo lo que voy a hacer la primicia es un acto profético anunciar lo que está por venir no importa como se vea este año la realidad del cielo dice que todo el que siembre va a cosechar la realidad del cielo que Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a enviar sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde Señor y yo oro por cada uno de mis hermanos en esta noche vamos vente vente acércate acércate Dios te trajo esta noche para romper en tu vida la pobreza romper en tu vida la escasez y declarar la sobreabundancia del Señor pasaron un montón de cosas para que yo no viniera a predicar hoy día no debería estar predicando aquí amanecí sin poder moverme pero Dios me trajo en esta noche para declararte esta palabra Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará la harina la harina la harina la harina en ti, que van a creer en tu proyecto Dios te va a conectar con personas, así como Dios conectó a la viuda, con el hombre de Dios yo quiero ser ese profeta esta noche sobre tu vida y declarar esta palabra, no tengas miedo no tengas temor porque la harina no va a escasear el aceite no va a escasear Jehová Jireh te va a suplir Jehová Jireh va a suplir cada una de tus necesidades, en el nombre poderoso de Cristo Jesús sigue creyendo sigue creyendo sigue creyendo, sigue siendo fiel con el Señor, pon a Dios primero, porque Él te quiere poner primero en tu vida pon al Señor en primer lugar y Dios te va a poner en lugares de privilegio, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos tu palabra todo yugo de pobreza se rompe, todo yugo de escasez se rompe, ahora por el poder de tu palabra la unción pudre en yugo la unción quita la carga Padre Santo, quita la carga ahora quita la carga ahora quita la carga de las deudas ahora quita las cargas ahora se va, se va de tu lomo se va lo que no te dejaba dormir lo que no te dejaba estar en paz lo que no te dejaba ver con claridad el Espíritu Santo hoy día el Espíritu Santo hoy día está diciendo yo te estoy dando la estrategia yo te estoy dando la fuerza yo te estoy dando el vigor la capacidad la gracia en el nombre poderoso de Cristo Jesús oh Señor quita la carga quita la carga ahora los que están viendo esta transmisión reciban la gracia el poder del Espíritu Santo oh en el nombre de Jesús yo profetizo sobre tu vida iglesia la harina no va a escasear el aceite no va a parar el aceite no va a parar Dios va a seguir proveyéndote Dios va a proveerte el pan de cada día Dios te lo va a proveer ten paz ten paz estás en el lugar correcto estás parado en la tierra correcta estás parado en una tierra buena que fluye leche y miel y Dios va a comenzar a traer a tu vida incremento gracia fuerza favor oh yo siento la presencia de Dios vamos levanta tus manos al cielo recibe 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 una unión de multiplicación una unión de multiplicación Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna oh aleluya gloria 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 eh 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 eh